La edad es un tema que preocupa a la mayoría de los seres humanos en las distintas etapas de la vida. Por eso, frecuentemente motiva discusiones, bromas, mitos y engaños. Por ejemplo, los niños y adolescentes muchas veces se agregan uno o más años para hacer creer que son más grandes. Por lo general, las mujeres adultas conocen la edad del resto de la gente, pero rara vez confiesan la suya. Y cuando se ven obligadas a hacerlo, si pueden, se quitan algunos añitos. En tanto, los ancianos, por olvido, confusión o vanidad, suelen agregar algunos años de experiencia a su bitácora real. Pero a cualquier edad, salvo casos muy raros o patológicos, lo que queremos todos los seres humanos es vivir más y vivir mejor. En 1925, la esperanza de vida al nacer era de solo 36 años. Y, en poco más de medio siglo, ha aumentado casi al doble. En la actualidad, los habitantes de nuestro país tienen, en promedio, una vida que supera los 70 años. Ahora estamos volando 1.300 kilómetros al sur de Tokio, en Japón. Aquí se encuentra Tokunoshima, una isla subtropical cuyas principales actividades son la pesca y la agricultura. 38.000 personas habitan en esta región de aguas marinas muy claras, playas de arena blanca y campos de un verde intenso donde predominan las plantaciones de caña de azúcar. Pero el lugar más famoso de Tokunoshima es una modesta vivienda, semi-escondida en la ladera de una colina. Sin embargo, es fácil encontrarla, porque debe ser una de las pocas casas rurales en nuestro planeta que tiene un monumento. Este fue hecho en 1982 por el gobierno japonés, para recordar que aquí vive el hombre de mayor edad comprobada en el mundo. Su nombre es Shigeshiyo Itsumi y nosotros hemos llegado a visitarlo en un momento muy especial, el día en que cumple 119 años. La jornada hoy para él es muy intensa. Desde temprano en la mañana, comienza a recibir el saludo de familiares y amigos. De acuerdo a la tradición oriental, los regalos son en dinero. Por eso, cada visitante entrega un sobre al señor Itsumi. Lo mismo hizo Mundo 84 cuando fuimos invitados a compartir con él. También, conforme a las costumbres de este país asiático, debemos brindar konsaki, una especie de aguardiente destilada del arroz, que se bebe tibia. Nosotros estamos acompañados de una intérprete porque queremos hacerle un par de preguntas. Pero, por su avanzada edad, al señor Itsumi le cuesta muchísimo hablar. ¿Cómo se siente hoy día en su cumpleaños? ¿Está contento? ¿Ah, ¿es lo que se siente? Dice que efectivamente está contento y nos ha pedido excusas por no brindar con nosotros, pues, aunque le gusta mucho el sake, no bebe a esta hora del día. ¿Cuál ha sido su secreto para vivir tanto? ¿Cuál es el secreto que se siente? ¿Qué es lo que se siente? ¿Sí, lo que se siente? Ha señalado que no tiene ningún secreto, salvo haber trabajado mucho en el campo. Ya son las primeras horas de la tarde y el señor Itsumi es preparado para la fiesta que tendrá en un rato más. Esto ocurre en la habitación donde él realiza todas sus actividades. Como ya no camina, aquí permanece sentado todo el día. Y, por la noche, duerme sobre una delgada colchoneta que es puesta en el suelo. Y, por eso, acá mismo es la fiesta en la cual recibe ahora el saludo de las autoridades de Tokunoshima. Yo, por la parte de la ciudad de Tokunoshima, el señor Kavanos, le doy a la palabra de Tokunoshima. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Precisamente porque en todos los casos de personas que dicen tener 120, 130 o más años, cuando se han investigado no se han encontrado pruebas concluyentes de tan larga existencia, el señor Itsumi, de Japón, es considerado el hombre más viejo del mundo. Y como tal aparece en el libro Guinness, una publicación inglesa especializada en récords mundiales. Aquí podemos ver su foto en la portada. Según los estudios de la Universidad de Harvard, existe una posibilidad en 33.000 de alcanzar los 100 años de edad. Esto significa que de todos los habitantes que actualmente hay en Chile, solo unos 300 podrían llegar al siglo de vida. Y las posibilidades de alcanzar 115 años son mucho más remotas. Una entre 4.000 millones. Vale decir, de todos los habitantes que actualmente pueblan la Tierra, estadísticamente, solo uno podría llegar a la edad que tiene el señor Itsumi. Son juegos que permiten los números. Números que tal vez son los que más nos preocupan a los seres humanos. Los de nuestra edad. Número más o menos. Número más o menos.